Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buen día niños, la matutina de hoy se titula... Conozco el sentido del tacto. El Señor puso su mano sobre mí. Ezequiel 37,1 El sentido del tacto te permite sentir y tocar los objetos y percibir texturas, suave, áspero, liso o arrugado, blando o duro, temperaturas, caliente o frío, dolor y malestares que te afectan. La piel es el órgano que percibe este sentido, y es el más grande, pues cubre todo tu cuerpo. Si quitaras la piel para medirla y pesarla, encontrarías que un adulto tiene aproximadamente 2 metros cuadrados o 5 kilogramos de piel. Cuando un objeto toca la piel, las terminaciones nerviosas que se encuentran dentro de la piel envían la información al cerebro para que la interprete, y es así como puedes reconocer lo que tocas. Dios hizo el sentido del tacto extraordinario, pues sabe que lo necesitas para percibir el suave algodón, la áspera piedra, la cáscara lisa de la manzana, los cubos fríos de hielo, maravilloso creador. La actividad de hoy, jugar con mami a tocar objetos, y clasificarlos, según su textura. Querido padre, gracias por el sentido del tacto. Adiós, niños. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. Te esperamos.